muy buenas a todos calpianos bienvenidos a un nuevo vídeo yo os traigo otra película recién salida del horno en este caso es el steelbook de infierno azul la edición exclusiva de media marca así que sin más comenzamos vamos a comenzar con el papel de la edición como veis aquí simula ser un tiburón edición metálica exclusiva en blu-ray y el título infierno azul vamos a la parte trasera del papel tenemos una imagen una crítica el séptimo largometraje John McCord Serra es de lejos el mejor de su filmografía según el diario el mundo la sinopsis tres imágenes y los contenidos adicionales en este caso tenemos escenas eliminadas como construir un tiburón rodando en el infierno azul encontrando la playa perfecta la isla de Lord Howe cuando los tiburones atacan también tenemos las características técnicas que no sé si se verán muy bien aquí pero tenemos en idiomas castellano portugués en inglés 5.1 dolby digital y inglés japonés en 5.1 dts hd también tenemos subtítulos como castellano portugués inglés japonés y polaco y está editada por sony vamos al steelbook ya que tenemos el steelbook con el título en inglés de shallows a la protagonista principal el steelbook que es en acabado brillante sí que es muy muy chulo como podéis ver el mar se ve la montaña en el cielo azul es un steelbook bastante chulo el lomo tenemos el título también en inglés y como dije está editada por sony y la contraportada tenemos al famoso tiburón antagonista de la película y a la famosa gaviota que para mí fue una de las grandes personajes de esta película vamos a abrirlo al completo y veis cómo se forma una imagen en la que el tiburón pues está como persiguiendo a la protagonista y la gaviota a su puta bola como en la película vamos al interior y todo lo que vemos es el fondo marino es otra de las imágenes de la película y podemos ver a la protagonista sobre su tabla de surf ahora vamos al disco el disco está serigrafiado con mitad de la cara de la protagonista con cara de circunstancia porque sabe lo que va a pasar y el título aquí infierno azul he probado la imagen y la verdad es que es espectacular sin duda así que recomiendo muchísimo esta esta edición si os gusta mucho la película claro si no pues pues no y en cuanto al sonido sí que es cierto que podría tener una pista algo mejor para el castellano pero bueno es lo que tenemos ahora os voy a dejar con una imagen del menú ya hasta que llegamos hoy este ha sido el un box de infierno azul la edición repito es exclusiva de media mar así que sólo la podéis encontrar allí en cuanto a la película ya dejé por aquí una crítica que volverá a dejar su enlace en la descripción y por aquí en pantalla también saldrá para los que no la hayan visto muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo de like comparte y suscríbete adiós chau